La primera sesión de clasificación está empezando en estos momentos, así que veamos cómo va. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. La primera sesión de clasificación está empezando en este momento. ¡Gracias! 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 El nuevo piloto de Honda ha vuelto a conseguirlo. Y ha cruzado la línea de meta con estilo Aquí tenemos Bueno, pues la segunda sesión de clasificación está a punto de empezar Echemos un vistazo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues el nuevo piloto de Honda Allá vamos otra vez con la segunda carrera del día ¡Gracias! 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 Otra victoria para el nuevo piloto de Honda Su equipo debe de estar entusiasmado con su progreso Y ahora la clasificación de la carrera Una vez finalizadas a una gran... Bienvenido La clasificación para la primera carrera está a punto de empezar Así que veamos quién consigue ese difícil primer puesto ¡Suscríbete al canal! Y una vez más el... Ha llegado la hora de bajar a la pista Donde los coches están listos para empezar la primera carrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 está imparable esta temporada, otra victoria para su equipo que continúa escalando puestos en el campeonato. Aquí tenemos ya la pole position para la segunda carrera se va a decidir ahora, así que unámonos a la segunda sesión de clasificación. ¡Gracias! Había quien dudar. Y ahora bajemos a la pista para presenciar la segunda carrera del día. ¡Gracias! 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 Una vez más, el nuevo piloto de Honda ha demostrado que tiene sangre de campeón! Aquí tenemos ya, una vez finalizadas las carreras, una gran ventaja... ¡Gracias! 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 Bueno, la primera sesión de clasificación está a punto de empezar, así que bajemos a la pista y echemos un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! El nuevo piloto de Honda es hora de acudir a la primera carrera del día. ¡Unámonos a la acción! ¡Vaya! El nuevo piloto de Honda es hora de acudir a la primera carrera del día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un resultado asombroso y 15 puntos más para el favorito de Honda. Veamos la clasificación. Bueno, otra sesión de clasificación, esta vez para la carrera dos. Así que, vamos a ver quién se impone ahora. ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡El nuevo... Estamos listos para la segunda carrera del día! ¡Así que veámosla! ¡Gracias! 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 Un resultado asombroso y 15 puntos más para el favorito de Honda Y así es como después de un magnífico día de... ¡El nuevo... Gracias por ver el video. Esta es la primera sesión de clasificación, está a punto de empezar, así que bajemos a la pista y echemos un vistazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera carrera está a punto de empezar, así que bajemos a la pista y veamos quién se coloca la cabeza. ¡Gracias! 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 a escalando puestos en el campeonato. Veamos los resultados. ¿Quién irá en cabeza en la segunda carrera? Veamos la sesión de clasificación y lo averiguaremos. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y ahora bajemos a la pista para presenciar la segunda carrera del día. ¿Quién irá? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ha vuelto a conseguirlo y ha cruzado la línea de meta con estilo. Veamos la... Y ahora, después de una gran... Esta es nuestra segunda vis... La clasificación para la primera carrera ha empezado. Así que, vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! En su primera temporada... Es hora de acudir a la primera carrera del día. ¡Unámonos a la acción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 el nuevo piloto de honda ha vuelto a conseguirlo y ha cruzado la línea de meta con estilo y ahora la segunda sesión de clasificación va a empezar en cualquier momento así que vamos a ver quién se coloca a la cabeza esta vez no 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 el nuevo piloto de honda y ahora unámonos a la segunda carrera del día ah ¡Gracias! 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 El nuevo piloto de Honda está imparable esta temporada. Otra victoria para su equipo que continúa escalando puestos en el campeonato. Y así es como terminó la carrera. Veamos la clasificación del campeonato. La primera sesión de clasificación está a punto de empezar. Así que vamos a ver qué pasa. La segunda cosa, alεια yo, ¡Gracias! Vaya, el nuevo piloto de Honda Los coches ya están colocados en parrilla y listos para empezar la carrera Vayamos a la pista ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra victoria para el nuevo piloto de Honda. Su equipo debe de estar entusiasmado con su progreso. Veamos la clasificación final. Y ahora, después de dos magníficas carreras, veamos la clasificación del campeonato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!